En esta presentación, continuaremos echando un vistazo a nuestro informe de análisis financiero de muestra, esta vez, echando un vistazo a la sección de técnicas tradicionales de evaluación del desempeño del informe que incluirá la discusión del análisis horizontal, el análisis vertical y el análisis de tendencias. Aquí estamos en el capítulo 3 del informe. Contamos con las técnicas tradicionales de evaluación del desempeño. Comenzaremos con el análisis horizontal, el análisis horizontal del balance para el año 2008 y 2007, así que aquí tenemos nuestra información. Vamos a concentrarnos aquí en los cálculos que tenemos. Así que tenemos el 8, y los números o 7 en nuestro cálculo para el análisis horizontal recuerda el período de cálculo sobre el período. En este caso, año tras año, tenemos la variación del dólar y luego la variación porcentual. Así que aquí tenemos el cambio del dólar va a ser igual al año en curso, el 133 0.34 menos el 132 3.87 que nos va a dar nuestro 6.47, y vamos a dividir eso por el año anterior, que es el 1, 3 a 3.87, y eso nos va a dar si movemos el punto decimal sobre el punto 4, 9. Así que puedes ver cómo este análisis horizontal se está desglosando básicamente en ese formato, haciendo el tipo de análisis año tras año a través de las cuentas, en el estado financiero para el balance general. También tenemos un gráfico del análisis horizontal 2008 y 2007, y tenemos el análisis horizontal de la cuenta de resultados. Así que, de nuevo, el mismo tipo de propiedades que vamos a tener aquí con respecto a la cuenta de resultados. Tenemos los dos años que estamos comparando dos períodos, 2008 el período actual, el último período, el cambio en dólares, el cambio en porcentajes. Así que tendremos el mismo tipo de cálculo. Tomaremos el período actual, 7,729, 1.23 menos el 7,168, 1.76 que nos va a dar el cambio del 5,609, 47. Si dividimos eso por el año anterior, que es 7,168, 1.76 eso nos va a dar el 7.83%, y ese va a ser el cambio de nuestros cálculos para la empresa interna. Así que estamos hablando de un análisis de tipo horizontal de cambio año tras año. También disponemos de la gráfica de la cuenta de resultados para el análisis horizontal. Aquí puedes echar un vistazo al gráfico. A continuación, vamos a tener el análisis vertical. Así que tendremos el informe con el análisis vertical. Este es el análisis vertical del balance. Y recuerda, aquí estamos comparando todo, básicamente con los totales. Entonces, aunque tenemos los dos períodos, no estamos comparando horizontalmente, de período a período, sino que estamos comparando verticalmente. Entonces, en este caso, vamos a tomar el 2,148, 9.82 dividido por el total, que es el 3,290, 3.03 y ahí es donde obtenemos nuestro 65.31, y haremos el mismo tipo de cálculo para O7, y tenemos 06 y 05 alineados aquí también. Una vez más, no estamos comparando año a año. No se trata de comparar ninguno de los números entre estas columnas. Están comparando verticalmente dentro de estas columnas, el tamaño común, el tipo de declaración. También podemos, por supuesto, mostrar un gráfico en ese formato, porque, en esencia, lo que estamos haciendo es dividir los componentes en el total, que es un tipo perfecto de cálculo de gráfico circular. Así que tenemos el balance de análisis vertical para 2007-2006 en la tubería. Luego tenemos un análisis de tendencias del balance. Y también podemos graficar el análisis de tendencias del balance. Así que tenemos las fuentes de los fondos aquí, fondos de accionistas, fondos de préstamos, y luego tenemos el análisis de tendencias del balance, la aplicación de los fondos. Aquí tenemos el análisis de fondos, activos fijos, activos corrientes, pasivos corrientes. Y